El pasado sábado el Colegio Sagrado Corazón de Jesús lleva a cabo la inauguración de los Juegos Interclases 2019. A continuación, el padre Josman, rector de la institución, nos estará ampliando esta información. Padre, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se lleva a cabo la inauguración de los Juegos Interclases del Colegio Sagrado Corazón de Jesús? La verdad que ha sido muy satisfactorio, ha sido muy buena la participación, no sólo de los estudiantes, sino de sus familiares. Hemos tenido realmente una asistencia maravillosa. Los espectáculos que programamos y las revistas, tanto la revista general como las revistas específicas, estuvieron en una calidad realmente que nos ha dejado muy, muy contentos. ¿Por qué la institución escogió la conmemoración del Día de la Tierra como tema central de las interclases? Nosotros somos una institución comprometida con la ecología. Sobre todo creemos en que es necesario establecer una ecología y un ecosistema que haga sostenible nuestro compromiso con la naturaleza. Nosotros nos sentimos comprometidos con la naturaleza y hemos querido demostrarlo en todo lo que fueron las interclases, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la participación por parte de los padres de familia en la conmemoración de las interclases? Bueno, primero que todo la asociación de padres de familia que tenemos este año, la verdad una maravilla, está liderada por el señor Mike Contreras, que es el presidente. Ellos participaron tanto en la parte logística como en el apoyo de las distintas revistas. Y de manera especial, las mamás del Grupo de Once hicieron una entrada sorpresa en la revista Los Chicos de Once, que eso fue emocionante, porque no lo sabían las niñas, no sabía el resto del colegio. Fue realmente muy emocionante. ¿Cuál fue la acogida por parte de la comunidad en este acto? La comunidad, como siempre, Zapatoca, bellísima. Hicimos un desfile por las calles, por la carrera 11 hasta la calle 17 y regresamos por la novena y llegamos al colegio por el parque. Y realmente la gente en las calles aplaudiendo, recibiendo a los chicos, animándolos, entusiasmándolos. Zapatoca tiene esa característica tan linda, ¿no? Que es acoger a sus hijos, apoyarlos, entusiasmarlos. Los chicos llegaron felices, muy felices. Y nosotros también. El pasado sábado fue la inauguración de los Juegos Interclases. ¿Qué actividades deportivas vienen de acá en adelante? Bueno, acá en adelante empiezan primero las interclases a nivel de los cursos. Vamos a tener actividades a nivel de voleibol, a nivel de básquet, de microfútbol, fútbol y ponchao. Observamos la participación de estudiantes de educación superior. ¿Cuál fue su apoyo? Sí, en el Instituto de Educación para la Salud, el IES, que, digamos, desarrolla los fines de semana su formación aquí, los estudiantes en primera infancia están haciendo prácticas en el colegio. Y tuvieron una participación excelente. No solo en el apoyo logístico, ellos ayudaron en el montaje, estuvieron en la preparación de lo que es la decoración, en la animación de los niños. Los niños realmente están demostrando que tenemos la posibilidad de tener buenos técnicos en el municipio, en primera infancia, a partir de mitad de año, que es cuando espero que se gradúen. Padre, usted nos comentaba de una serie de actividades deportivas. ¿Estarán abiertas a la comunidad o serán de manejo interno? Pues la primera ronda va a ser solamente interno en el colegio por los horarios, pero a partir de la segunda ronda ya hacia las definitivas, el cuadro final y las semifinales estarán abiertos no solamente a los papás, sino a toda la comunidad.